Previo al juego que sostuvieron este domingo frente a Carmelita, los jugadores y cuerpo técnico del municipal de Pérez Celedón tuvieron un momento de solidaridad con la familia de Gerardo Cruz, el joven quien fue apuñaleado la semana anterior en San Sebastián en San José, días después de que denunciara en redes sociales a un hombre que aparentemente filmaba con su celular bajo la falda de una mujer en pleno centro de San José. Sí, sí, aprovechamos la pasada por el centro de San José para poder hacer un saludo, poder apoyar a la familia, tomar unas fotos y dejar un presente, que es importante en este momento lo que está pasando. Para Carol Zúñiga, esposa del joven agredido, el gesto lo llena de emoción y esperanza por el apoyo que su familia ha tenido en estos días por el pueblo costarricense y en esta ocasión por todo un equipo de la primera división. La verdad que es un sentimiento inexplicable, la verdad que no hay palabras para agradecer y estar con ustedes, es una alegría inmensa, no se espera. Y gracias por estar acá, la verdad que el apoyo que todas las personas nos están dando, incluso un equipo de grupos, es algo que se les agradece a todo corazón. Ya en el ámbito deportivo, los generaleños lamentaron que las desconcentraciones en zona defensiva les pasara una cara factura, pues los carmelos les igualaron el encuentro a falta de 30 segundos para el pitazo final, en un mal despeje del zaguero José Garro. Teníamos el juego controlado, creo que estamos aplicando un libreto bien aplicadito, habíamos hecho un orden, un bloque, y sí, como usted dice, faltaron 30 segundos, se nos va el resultado de las manos, y obviamente que nos dejo sin sabor y duele, porque nosotros veníamos a buscar la victoria, más por la posición que estamos ubicados en el campeonato. Faltando 10 minutos, entramos con 3 defensas centrales, haciendo una línea de 5 atrás, justamente para intentar anular eso, e infelizmente tuvimos una falla y regalamos un gol para el equipo de Carmelita al final. En el conjunto pesetero reconocen que tenían presupuestado sacar al menos 8 puntos de 12 posibles en sus próximos 4 encuentros, y afirman que este tropezón ante los carmelos los obliga a no fallar en sus próximos duelos cuando se enfrenten ante Uruguay, Zapriza y Cartaginés. Sí, obviamente que los puntos son importantes, pero vamos paso a paso, esto es partido a partido, si bien siempre uno proyecta, creo que lo que importa es lo que está enfrente, y hoy tocaba Carmelita, eran 3 puntos, y como te decía, se nos escapa sobre la hora y duele, pero ya lo valoremos en la semana con más finalidad. Incluso ante los malos resultados que presenta el club y que lo tienen sumido en el último lugar, la dirigencia le recortó en un 25% su salario, y solo se le regresará si sacan al menos 2 victorias y un empate en sus próximos 3 duelos. En el fútbol profesional siempre hay que convivir con presiones, si no es lo que puede dedicar a esto, cuando estás arriba tenés unas presiones, cuando estás abajo tenés otras, y del extra futbolístico en este momento no hay que hablar, hay que hablar de lo que sucedió en el partido, resaltar virtudes y corregir errores, que eso es lo que nos competa a nosotros, la cancha. Los guerreros del sur son últimos del torneo invierno con solo 8 puntos en 13 juegos disputados.